Bueno, hablando de enfermedades, vamos a hacer un pequeño comentario hoy que tiene que ver con la enfermedad que aqueja a los argentinos. Y es una enfermedad grave, porque es recurrente. Tan recurrente como el nombre que en todo caso uno encontró para identificarla. Ahora, el problema de los argentinos es que padecemos la enfermedad del péndulo. Hoy vamos para acá, mañana vamos para allá. La grieta nos pega en todo sentido, porque si gobernamos unos en el día de hoy, gobernamos de esta manera, y si gobernamos otros que nos cambiamos de camiseta y nos vamos para el otro lado, gobernamos de otra. Entonces nunca podemos ir por un desfiladero central que nos permita recoger lo mejor de un lado y lo mejor del otro para ponerlo al servicio de todos. Y ese es el péndulo que nos está matando. Y nos está postergando como sociedad, nos está postergando como personas, nos está postergando la capacidad de crecer, la posibilidad de progresar, el hecho de podernos medir con otros países que no tienen esta locura del péndulo. Usé la palabra locura no porque creía que sea una enfermedad psiquiátrica, que lo es, pero tiene un poco de todo. Y tengo ejemplos, si quieren se los planteo y tienen que ver con el devenir, con el día a día, con lo que dicen los diarios. Bueno, digo, puedo ponerlo a Axel Kicillof como ejemplo. Ayer cambió el péndulo y el péndulo ahora pasa porque lo anterior era el neoliberal. A ver que me explique el gobernador qué políticas de Mauricio Macri eran más neoliberales que el hecho de sacarle plata a los jubilados para entregárselas al Tesoro Nacional. Digo, eso también será más justa. Sin embargo, el péndulo esconde todas estas cosas. Esto desde el punto de vista político y desde el punto de vista donde también la política mete la cola, pero que es cosa de todos los días, la AFA, tapa hoy de Olé, tapa hoy del diario La Nación. Rompemos los reglamentos a mitad de camino, los tiramos a la basura y empezamos de nuevo. Y si eso no es péndulo, ¿el péndulo dónde está? Ahora, con reglas de juegos rotas, ya sea por la deuda, ya sea por el fútbol, la verdad que el péndulo nos va a terminar pegando en la cabeza de una vez por todas y dejándonos como desde hace tantos años estamos en el medio del camino. Cuando nos queremos levantar un gachito, otra vez va para el otro lado y ahí nos vuelve a voltear. Así que por favor a los gobernantes de derecha, de izquierda, neoliberales, socialistas, comunistas, pónganse el nombre que quieran, a los gobernantes les pedimos, los ciudadanos, que queremos vivir sin péndulo, que nos gustaría ser normales, que querríamos estar en un camino donde, aunque a veces tengas piedras para saltar, aunque a veces te tropieces, te permita seguir para adelante. Porque si no, si vamos para los costados pendulando, los muchachos que vienen por el medio te pasan por arriba y te pasan de largo. Y así la Argentina ha pasado a través de los años de estar entre los primeros del mundo a estar entre los últimos. Si eso no es una enfermedad, ¿la enfermedad dónde está? La política, el fútbol, la economía, la vida cotidiana, la educación de los hijos, todo, todo, estamos regidos por ese péndulo maldito que nos está aniquilando. ¿Por qué? La política. La política. Gracias por ver el video.